Las emociones intensas ya sean felicidad, amor, tristeza u odio crean diferentes tipos de energía que como una corriente pueden llegar a transformarse en un fenómeno poltergeist o incluso apariciones fantasmales. El momento en que esta energía se libera puede acceder a todo tipo de objetos, desde la antigüedad se ha registrado eventos que involucran juguetes o muñecos que funcionan de anfitriones para huéspedes espirituales. Expertos en lo oculto tienen la plena seguridad de que los juguetes cuyos propietarios han muerto fácilmente se convierten en un canal entre dos mundos, el de los muertos y el de los vivos. Las historias de Annabelle, la muñeca poseída cuyo caso pasó a las manos de Ed y Lorena Warren, y Robert, el muñeco diabólico permaneciente a un niño de Estados Unidos en 1906, son ejemplos de juguetes poseídos, pero hay muchos más atrás de ellos y otros que según los investigadores del oculto están ocurriendo actualmente. Sin nada más que agregar, comenzamos. La investigadora paranormal Jane Harris afirma que muchas personas han expresado haber manifestado síntomas como dolor de pecho, náuseas y fuertes dolores de cabeza, después de haber visto las imágenes de una muñeca rubia llamada Peggy, que presuntamente está poseída por un ente maligno, experiencias aterradoras de sus diferentes propietarios. La muñeca llegó a la vida de Jane Harris, fundadora de la organización Hotel Dolls en Inglaterra, luego de que su anterior dueño decidiera deshacerse de ella tras haber vivido una serie de experimentos aterradores, además de sus misteriosas enfermedades, según la reseña de la web Mundo Esotérico y Paranormal. El antiguo propietario comenzó a tener horribles pesadillas y malestares, por lo que contactó a un sacerdote que no pudo ayudarlo, después del mismo día que estaba programado el exorcismo, el dueño sufrió una breve enfermedad, al momento de recuperarse no hubo manera de quitarle la convicción que todo lo había hecho Peggy. Desde que Jane Harris comenzó a investigar a la muñeca embrugada no ha parado de recibir mensajes de todo el mundo, afirmando que simplemente mirando una imagen o viendo un video de Peggy les ha afectado negativamente, algunas de estas personas dijeron sentir dolores en el pecho, náuseas y misteriosos dolores de cabeza, de acuerdo con una publicación del Mundo Esotérico y Paranormal. Una mujer dijo que en el monitor de su computadora se bloqueó en una de las imágenes de la muñeca y la habitación se enfrío misteriosamente al momento que sintió una presencia misteriosa. En otro caso, una persona informó que después de ver uno de los videos sufrió un ataque al corazón, este incidente ocurrió el 16 de marzo. Una de las víctimas aseguró que las bombillas de su casa comenzaron a explotar después de ver las imágenes de la muñeca. Después de todos los reportes de fenómenos inexplicables, James inició una investigación en la que corroboró que la muñeca estaba realmente poseída. Para hacerlo, ella y su equipo descubrieron que Peggy tiene unas reacciones de rechazo hacia un collar con un crucifijo, aunque la verdadera sorpresa fue descubrir por quién estaba poseída. De acuerdo al informe de otra cítica, Peggy estaba habitada por el espíritu de una persona judía que murió en el holocausto nazi. Otra evidencia sugiere que el espíritu podía ser el de una mujer nacida en Londres en 1940 y murió de problemas respiratorios. James Harry dijo que ha rechazado diversas ofertas de escípticos para ayudar a expulsar al espíritu de la muñeca. También ha rechazado las invitaciones a eventos paranormales para mostrar la muñeca. Asegura que tiene pensado continuar con la investigación por su cuenta. Bueno chicos, espero que te haya gustado esta historia de la muñeca Peggy, maldita. Espero que me regales un like y te suscribas para más.